¡Rosco, Andrea! 52 millones en el pozo superacumulado. Andrea, mucha suerte. Vas a jugar con 146 segundos. ¿Está lista? Lista. Andrea A. Persona amada. Pasapalabra. ¡Rosco de Gigi Ramírez! En su regreso el rosco. 145 segundos. Mucha suerte. Gracias. Guilia A. Fantástico. Asombroso. Pasapalabra. ¡Rosco, Andrea! Andrea B. Natural de Baeza. Ciudad de la provincia de Jaén, en España. Pasapalabra. ¡Rosco de Gigi Ramírez! Guilia B. Que padece bubas. Buboso. C. Dicho de un agente externo. Destruir paulatinamente un cuerpo metálico alterando o no su forma. Corroer. D. Uno más uno. Dos. E. Imaginar sin mucho fundamento. Elucurar. ¿Me dijo? Elucurar. ¿Perdón? Elucurar. Lo dije mal. Sí, me faltó la B. Elucubrar. Exacto. Exacto. Es elucubrar. Sí. Está mal pronunciado. Dijiste elucurar. Sí, eso es elucubrar. Obviamente elucurar no está en la red. No. Vamos. Partiste bien, Gilla, pero ahí te anotó un fallo. Faltó una letrita. A meterle verde nomás, ¿no? A ir con todo. Andrea, se puede llevar ahora solita 52 millones más los que tienen premios. Sería más de casi 71 millones que te llevarías. Eh, rosco en pantalla. Andrea C. Dicho de una cosa. Que tiene menor longitud de la normal o adecuada o de la que tienen otras de su misma especie. Corta. D. Que difama. Difamador. E. Carácter o condición de ecuatoriano. Pasa palabra. Muy bien, dos aciertos ya para Andrea, rosco en pantalla para Gilla. Vamos a olvidar esa roja, Gilla. Vamos a meterle con Tuti. Vamos a la F. Gilla F. Exactitud, puntualidad y consecuencia de las acciones. Pasa palabra. Rosco, Andrea. Andrea F. Partidario o defensor de los fueros o del fuerismo. Fuerista. G. Acción y efecto de gallear. Pasa palabra. Gallear. Rosco de Gilla. Igualadas tres a tres. Y ya vamos a la G. Gilla G. Usar afectadamente en otro idioma voces y locuciones griegas. Pasa la B. Rosco, Andrea. Andrea H. Manifestar en lo que se dice cortesía o benevolencia o al contrario, o bien emitir opiniones favorables o adversas acerca de personas o cosas. Pasa palabra. Rosco de Gilla. Gilla H. ¿Perteneciente relativo a Hermosillo o a los Hermosillenses? Hermosillense. I. ¿Cuálidad de imponderable? Imponderabilidad. Contina la J. Persona que realiza operaciones de arbitraje. Pasa palabra. Muy bien, se recupera. Tiene cinco aciertos. Vamos con Andrea. Rosco en pantalla. Rosco número 113. Andrea I. ¿Qué instruye o sirve para instruir? Pasa palabra. Rosco de Gilla. Gilla L. Unidad Monetaria de Bulgaria. Paso palabra. Rosco de Andrea. Andrea Contina la J. De ajos. Pasa palabra. Rosco de Gilla. ¿Qué gana 5-3 hasta ahora? Vamos a la M. Gilla M. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. Pasa palabra. Rosco de Andrea. A la L. Andrea L. recoger, arrancar y suspender el ancla que está fondeada. Levar. M. Practicar una mastectomía. Mastectomizar. Contina la N. Número natural que sigue al 4. 5. Contina la Ñ. Madrugar habitualmente. Pasa palabra. Muy bien. Ahí sí, seis aciertos. Rosco de Gilla Ramírez. Muy parejo hasta ahora todo. Vamos a ir a la N. Gilla. Contina la N. Armazón de tablones o vigas puestos horizontalmente y sostenidos en pies, derechos y puentes. O de otra manera que sirve para colocarse encima de ella y trabajar en la construcción o reparación de edificios, pintar paredes o techos, subir o bajar estatuas u otras cosas, etc. Antamio. Contina la N. Golpe dado con una caña. Cañazo. O adorno con postura atavío que hace vistosa una cosa. Paso palabra. Muy bien. Siete aciertos para Gilla. Rosco en pantalla para Andrea. Vamos a la O. Andrea O. Aceitoso. Coleoso. P. Agasajo que sobre el precio convenido y como muestra de satisfacción se da por algún servicio. Paso palabra. Ocho siete gana Gilla. Vamos con el anturrosco. En breve continuamos con el rosco en pasapalabra. Estamos de regreso en pasapalabra. Continuamos con el rosco. Ocho siete gana Gilla. Vamos con el anturrosco. Gilla P. ¿Qué se puede permitir? Permitible. Ay, lo dije mal otra vez. Eso era un pasapalabra. Filo. Pero la sabía. Permisible. Claro que sí. Permisible. Dije mal. No está en la rae permisible. No, sí está. Permisible. Vamos. Vamos. Si está cierto. Rosco en pantalla para Andrea. A la Q. Andrea, continúe la Q. Promocionar un producto con el fin de introducirlo en el mercado. Pasapalabra. Rosco de Gilla. Gilla, continúe la Q. Dicha de una hilada de sillares de un muro, etc. Torcerse a la izquierda de la visual. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Andrea R. Sujetar con remaches. Remachar. S. Humedad de que durante la noche está impregnada la atmósfera. Pasapalabra. Rosco de Gilla. A la R. Gilla R. Recientemente. Recién. S. Condicionar algo al cumplimiento de otra cosa. Pasapalabra. Rosco de Andrea. A la T. A la T. Andrea T. Aplicación de la telemática a la medicina. Telemedicina. Contiene la U. Dicho de un negocio o de otra cosa. Difícil de resolver o entender. Pasapalabra. 9-8. Muy parejo. Vamos con Gilla. Rosco, espérate ya. A la T. Gilla T. Último punto hasta donde llega o se extiende algo. Término. U. Reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Pasapalabra. Rosco de Andrea. Está en 9-9. Vamos a ir a la V. Andrea V. Dicho de una persona. Inclinarse exageradamente o abalanzarse sobre algo o alguien. Pasapalabra. Rosco de Gilla. A la V. Gilla V. Acción y efecto de vaporizar. Vaporización. Continúa la X. Falto de conexión. Inconexo. Continúa la Y. Subrayar. Pasapalabra. Muy bien. Ya está casi en segunda vuelta, ¿no? Buen trabajo. Llega con 11 aciertos más allá del fallo. Rosco de Andrea. A la X. Andrea Contrera X. Fácil de mover con ruegos y con descendiente a ellos. Pasapalabra. Rosco de Gilla. Y nos vamos por la Z. 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 ¿Talita? Sí. Y ella contiene la Z, que transmite dinamismo. Pasapalabra. Cierra con 11 aciertos. Primera vuelta. Escuchaste todas las definiciones, las 25. Y tienes más de medio minuto para ahora irte con todo, ¿no? Rosco de Andrea. Vamos a ir, Andrea, a la Y. Andrea contiene la Y. Aves de América, especie de papagayo del tamaño de la gallina con el pico blanco por encima, negro por debajo, las cines blancas, el cuerpo rojo sanguíneo, el pecho variado de azul y verde, las plumas grandes exteriores de las alas muy azules. Los encuentros amarillos y la cola muy larga y roja con las plumas de los lados azules. Guacamayo. Contiene la Z, inflamación aguda del tejido celular de los dedos, principalmente de su tercera falangia. Pasapalabra. Muy bien. Y cierra también, ¿ah? Está muy parejo. Tienen buen tiempo para enfrentar la segunda vuelta porque ya están en dos dígitos ambas. Rosco de pantalla para Gilla. Bueno, suerte para las dos. Están las dos en la segunda vuelta. Gilla, vamos a comenzar fuerte y claro. Vamos a iniciar obviamente en la A. ¿Está lista? Ok. Gilla, A. Fantástico, asombroso. Alucinante. F. Exactitud, puntualidad y consecuencia en las acciones. G. Usar. Griegar. ¿Me dijo? Griegar. Griegar. Griegar, sí. Grésizar. O greguizar. Ya. Griegar no está en la raíz. Pero tienes 13. Rosco de Andrea. Ahí está, lo mismo. Ya estás en segunda vuelta. Fuerte y claro. Todo tuyo, Rosco. Te faltan 15 para llevarte 52 millones. ¿Está lista? Vamos a la A. Andrea, A. Paso palabra. Rosco de Gilla. Lo tomamos en la J. Gilla, contigo. Alitrajista, Pazabalara. Correcto. 14. Rosco de Andrea. Vas para la B. Andrea, B. Paso palabra. Rosco de Gilla. Lo tomamos en la M. Ok. Gilla, M. Unidad mínima y... ¿Porfema? O. Adorno con postura. ¿Ornamento? Continua la Q. Dicho de una hilada de sillares, de un muro, etcétera. Torcerse a la izquierda de la visual... Izquierdearse. Otra vez dije mal, otra palabra. Izquierdear. Izquierdear solamente. No, izquierdear. Izquierdear. Sí, izquierdear. Dicho de una hilada de sillares, en fin. Torcerse a la izquierda de la visual. Izquierdear. Izquierdear. Sí. 16 aciertos, Gilla. Porque lo que tú dijiste es como apartarse de lo que dicta la razón. Sí, porque yo sabía que existía, pero no sé que existía. Claro, no lo vi en pronominar nada más. Oiga, 16 aciertos. Importante. Y tres traspías. Cuatro. Pasa una barrera. Un error y tres traspías. Ah, bueno. Pasa una barrera importante, pero ahora tiene que sumar, 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 para tratar de quedarse con el capítulo. Vamos con Andrea. Alay. Andrea, E. Ecuatorianidad. G. Acción y efecto de gallear. Pasa palabra. Rosco de guía. Alay. Alay. Illa S. Condicionar algo o el cumplimiento de otra cosa. Subordinar. Supeditar. Era con su, ya. Supeditar. Condicionar algo o el cumplimiento de otra cosa. Supeditar. Porque subordinar es otra cosa, ¿no? Es sujetar a alguien o algo a la dependencia de otra persona o cosa. Esto es al cumplimiento. Esto es al cumplimiento, ¿vale? Sí. Rosco de... Andrea. A usted le quedan 15 segundos, tiene 11, ¿cierto? Andrea H. ¿Alagar? ¿Me dijo? Alagar. Hablar. Manifestar en lo que se dice. ¿Por qué no la dije? Cortesía o benevolencia o al contrario... Sí, porque podía ser algo malo. Claro. Sí. Ah, ¿la tenías? Sí, pensé en hablar. Hablar. Alagar en muestras de afecto o rendimiento con palabras o acciones que pueden ser como gratas. ¿Vale? Rosco de guía. A la U. Ok. Gilla U. Reconstrucción de la historia sobre... Pasa palabra. Rosco de Andrea. Vamos a retomar en la I. Andrea I. Instructivo. Continúa la J. Ajero, pasa palabra. Ajuno. De ajos. Ajuno o ajuna, ¿tú dijiste? Ajero. Ajero. El ajero es la persona que vende ajos. En todo caso, saca instructivo. Tiene doce. Rosco de guía. Vamos para la Y. Ya. Guía, continúa la Y. Pasa palabra. Rosco de Andrea. Andrea. Vamos para la ñ. Ya. Andrea, continúa la ñ. Madrugar, habitualmente. Mañanear, pasa palabra. P, correcto. Ya tiene trece. Rosco en pantalla para Gilla. Qué alivio. Puedo tener dos más por lo menos ya. Vamos para la Z. Ok. Gilla contiene la Z, que transmite dinamizante. L, unidad. Pasapalabra. Rosco, Andrea. A la Q. Andrea, continúa. Marquetear. S. Sereno, pasa palabra. Marquetear. Y pasa palabra. Marquetear. Sereno. Y pasa palabra. Llega a quince. Claro, esto. Este, este, llegar a quince le da un, un, una instancia de dramatismo nueva, ¿no? Porque requieren de quince para clasificarse. Es que no ganaran el capítulo a la posibilidad de la elegida o elegido. Ahora hay que ganar el capítulo. Están ahí, ¿ah? Rosco de Gilla. Quince para Andrea, diecisiete para ti. Vamos a ir al lado, a la U. Gilla, U. Pasapalabra. Rosco de Andrea. A la V. Ya. Andrea, V. Volcarse. Continúa, X. Fácil de mover con ruegos. Pasapalabra. Diecisiete, dieciséis. Rosco de Batalla para Gilla. Vamos a la Y. Ok. Gilla contiene la Y. Subrayar. Subrayar. Yo dije subrayar. Subrayar. Ah, sorayar. Ah, es rayar. Ah, solo rayar, ya. No sé si sorayar, pero subrayar, rayar. Tú dijiste sorayar. Ajá. No está en la raíz. Rosco de Andrea. Vamos a la Z. Andrea, continúa. Pasapalabra. Rosco de Gilla. Última jugada para ti, Gilla. Ok. Para intentar anotar la dieciocho. Sería bueno. Y esa va a ser en la L. Gilla L. Unidad Monetaria de Bulgaria. No la tengo. La respuesta es leva. U. Leva. Y la U. Reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. ¿Usted ha dicho algo? Ucronía. Ucronía. Ay, qué estúpida. Te la había estudiado. La sabía. Siempre pensé en que era contiene un... Me pasamos a no preguntar. Oiga, cerró con 17 y 6 cerrojas, ¿no? Ok. Hasta ahora se está quedando con el capítulo. Vamos con Andrea. Rosco en pantalla. Vamos a ir a la... Una nueva vuelta a Rosco. Lo iniciamos en la A. Andrea A. Amante pasa palabra. Muy bien. Estaba correcto entonces, amante. Y con eso te pones en la línea 17. Al igual que Gilla. Gilla ya cerró con 17. Pero tiene 6 fallos. Es decir, te falta una, ¿no? Para asegurar. Porque matemáticamente, bueno, como son las cosas. Podría fallar en 4 más. Vamos a ir a la... G. G. Ya, dale. Andrea G. Acción y efectos de gallear. Gallada. Gallego. Gallego. Sí. Y se le fue el tiempo ahí y lo cierra y se queda con el capítulo con... Menos fallos. 17.3 contra 17.6 de Gilla. Te leo las que te faltaron, Andrea. A ver si la sabías. La B, natural de Baeza. Tenía Baezano, Baezense. Baezano. Baezano, ya. Pues sí, puede ser. La P, ¿agasas algo que sobre el precio conveniente como muestra de satisfacción se da por algún servicio? La mí. Propina. Propina. Agasajo. Propina. Contiene la U, dicho de un negocio de otra cosa. Difícil de resolver o entender. No, no lo alcancé a pensar. Pelia agudo. Pelia agudo, claro. Contiene la X, fácil de mover y con ruegos. Flexible. Exorable. Inexorable. Ah, como inexorable, pero exorable. Y contiene la Z, inflamación aguda del tejido celular de los dedos. ¿Te la sabía? No. Esa es la más compleja, quizás. No, panadizo. Panadizo. Sí, más medido. Panadizo. En fin. Pero, Andrea, te quedas por menos rojas con el capítulo. Vas a venir a jugar por 52 millones y medio en el próximo capítulo. Podrás de Gilla, que clasifica automáticamente al repechaje del elegido o la elegida. Y con alguien más, no sabemos quién será, ¿no? Ok, nos vamos. Gracias por la compañía de siempre. Chao. Termina el paso a palabra de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.